Durante 47 minutos, las bellezas naturales del archipiélago fueron proyectadas en el documental Galápagos, Islas de la Evolución, que fue presentado por National Geography el pasado jueves 8 de septiembre en la plaza de Puerto Ayora. Contó con la presencia del presidente Correa, el presidente de Costa Rica y el cantante Miguel Bosé. Galápagos es mucho más que un archipiélago, es un molde irrepetible. Si algo le pasa a estas islas, acabaremos por lamentarlo y acabaremos por perder algo que es absolutamente único y que no existe en ninguna otra parte. El objetivo de National Geography es comprometer a todos para que protejan el mar y las reservas naturales. El presidente Correa indicó que el gobierno nacional viene trabajando en la protección de Galápagos. Nuestros países han comprometido ante las Naciones Unidas a proteger el 10% de nuestras aguas para el año 2020, pero aún estamos lejos de cumplir ese objetivo. Hoy podemos empezar a establecer un legado histórico para nuestra región y convertirnos en líderes de conservación a nivel mundial. Entre la isla Darwin y World se encuentra el último recife de coral de la Reserva Marina de Galápagos, que se declaró Santuario Marino el 21 de marzo. Santuario Marino aporta con 38.000 kilómetros cuadrados al área de conservación, incrementando del 0.8 al 33% el área de no extracción de las islas. Este mes, National Geography realizará el estreno mundial del documental Galápagos, Isla de la Evolución, a través de su canal. Se estima que el mismo se reproducirá en las pantallas de televisión de 500 millones de personas alrededor del mundo, permitiendo que Ecuador sea resaltado por su atractivo como laboratorio científico. Ali TV, la televisión pública de Napo.